los talentos de villahermosa no logran conectar con el público a nivel nacional que falta para que los talentos de la romana puedan conectar a nivel nacional como vamos a decir como roche como como bullying y como esos artistas de allá de la capital según tu percepción yo digo que realmente no es lo mismo que ellos realmente es real no es lo mismo que ellos simplemente es que aquí hay muchos nuevos talentos que no tienen disciplina entienden pues saben comportarse realmente cuando van a su disco cuando van a su proyecto musical no llevan la música como es llevar 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 la música realmente sí como entonces algunos dicen que también falta de falta economía falta economía pero realmente yo le digo que realmente eso es un problema ahora mismo la economía no porque tú dices que la economía no es un problema porque me ha pasado con tres artistas que te sucedió con ellos o sea realmente porque yo he trabajado con ellos yo digo si a ellos le pasan esto que trabajan en una empresa grande y imagínate lo que no estábamos realmente saludos buenas bendiciones a todos los guetorianos del mundo señores para mí es más que un placer tener la oportunidad de poder llevar a mi plataforma un ejemplo a seguir de aquí de la romana y es nuestro hermano Day Promotion que es mejor conocido como la radio vamos a saludarlos como hacen que lo que el líder Day como te sientes manito oh todo bien gracias a Dios un poco más de la gripe pero estamos activos manito tú sabes que sí ok de antemano quiero darte la gracia por tener la oportunidad de de llegar a nuestra plataforma y las personas no solamente de la romana sino a nivel nacional e internacional conozca tu historia ¿de dónde tú naces? bueno yo nazco en san lorenzo lo mina soy soy de santo domingo ¿cómo? sí nací el 12 de noviembre de 1995 yo te sabe y como y como tú tú sales de lo mina y llegas aquí a la romana sencillo mi hermano yo te sabe mi madre conoció un señor acá de la romana y llegamos a vivir aquí ¿se entiende? la señora romana ¿cómo? ok ¿y qué edad tú tenías? pues yo tengo muchos años conociéndote yo juraba que tú eras de la romana bro no eso fue a los 14 años yo vine aquí a los 14 años ok a los 14 años y llegaste a estudiar allá en los minas claro 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 que sí ¿y cuál era el día a día de Dey allá en santo domingo? ¿qué hacía Dey? bueno el día a día era joder en la calle manito joder en la calle usted sabe andar mucho andar con los panas ya usted sabe y mezclar un poco en música ahí porque dime tú a mí siempre me ha gustado la música ok pero antes tú de tú incursionar lo que se llama la música ¿llegaste a estudiar? claro yo estudié ¿a qué curso llegaste? yo terminé ¿terminaste? claro con razón ese desenvolvimiento claro yo terminé la escuela gracias a Dios ¿y qué tipo de profesión tú pensabas hacer? bueno manito la profesión que yo quiero hacer realmente es muy difícil yo encontrarla aquí en el país ¿me entiendes? ¿cuál es Dey? cine, cine de motocampión ok ok Dey tú sabes que estamos conociendo un poquito de ti y es bueno nosotros hablar un poquito de todos los temas por ejemplo antes de tú llegar aquí ya para entrar en lleno a lo que tú haces preséntate formalmente y dile a las personas ¿cuál es tu profesión actualmente? bueno aquí está su hermano Dey Promusio ya tú ya sabes todo el mundo me conoce como Dey Promusio me dedico a lo que es la dirección de los videos musicales soy promotor artístico también organizo a los artistas desde cero ¿me entiendes? organizo a los artistas desde cero para que no cometan errores en un futuro ¿me entiendes? porque hay muchos artistas que cometen errores hablando de cometer errores ¿cuál es la preparación que necesita por ejemplo un nuevo talento? bueno en primer lugar antes de ir a grabar un tema lo que tiene que organizarse en su cuenta de VMI su cuenta de Payone ¿me entiendes? y tiene su cuenta de distribución digital ya cuando tenga eso realmente y tenga su nombre registrado por cierto ya de ahí lo que viene es hacer música vaya a un estudio ojo pero mira que bien que yo pensaba que era tú llegabas vamos a hacer un video vamos a hacer una vaina yo quiero ser el tito y ya no 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 antes uno pensaba así cuando uno pensaba así pero hoy en día la música se ha vuelto un negocio tan fuerte tan grande que los altitos hoy en día los que están cometiendo muchos errores ¿entiendes? van y graban un video invierten 10 mil pesos 20 mil pesos en un video musical y ya usted ve ya eso perdido y dice cucho pero yo no le he sacado dinero a este video ¿qué es lo que está pasando? es que tú no te organizaste no te desorganizado no te organizaste en VMI no te acuerdas tu regalía para que las personas entiendan qué es lo que es VMI tú sabes que yo que soy de redes yo sé pero tú tienes como especificarle a las personas qué son esos medios digitales que tú estás usando y cuáles son las funciones de cada claro claro que sí mira VMI se encarga de recolectar las regalías mecánicas de cada compositor ¿me entiendes? por ejemplo tú que haces música tú que haces música muchísima música VMI te paga por componer tus temas ¿me entiendes? entonces te paga tu regalía directamente desde una plataforma que se llama Payo ¿me entiendes? entonces todo eso nosotros lo organizamos ¿me entiendes? ok Day volvemos un ching atrás ok ¿cómo es que tú coges esa pasión por la música por lo digital tú sabes que muchas personas ven ah no voy a bregar voy a ser youtuber pero detrás de todo eso es un poco difícil ¿de dónde te nació esa pasión? bueno mi rey realmente yo a mí siempre me ha gustado ayudar a otras personas realmente yo conocí a una persona que realmente yo admiro mucho porque yo sé que siempre detrás hay una persona que inspira correctamente estoy hablando contigo entonces yo conocí a esa persona que muchos lo conocen que se llama Jen Jen Promotion ¿el de Santo Domingo? sí ¿tú y Jen Jen son amigos? oh pero claro que sí saludos Jen Jen muchas bendiciones es el tipo duro sí tiene muchos años es DJ es DJ allá desde Estados Unidos ahora ok él fue el que ayudó al Alfa en sus inicios oye el coche bomba y todo eso y Jen Jen me dio muchos consejos una vez que yo fui como cantante yo fui como cantante con un buen talento ay mi madre cuéntanos ¿cómo fue eso? una experiencia mi hermano mírame que yo nunca había visto él me dice a mí Dave porque yo fui con Georgie Juan sí yo fui con Georgie Juan él me dice a mí Dave ¿el de aquí de Romano? sí ok un saludo Georgie muchas bendiciones ese es mío tengo muchos años que no lo veo ¿no Morelito él? no es Blanquito el hermano de Gaby ok ok ya 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 sí madre sí y yo fui con él una vez allá en Santo Domingo nos juntamos con Jen Jen Promotion pero tú vas a grabar un tema no yo voy a hacer un proyecto que yo hice normal un periodo casero usted sabe una música un reggaetón y un trapo yo lo llevaba con una música de reggaetón yo voy con una música de reggaetón también pero grababa por ti que tú eres el artista sí yo tenía mi estudio antes y tú eras el artista tú grababas para ti tú cantabas sí yo tenía un estudio casero en mi casa que yo también grababa allá yo tenía de todo yo te sabe mira muchachos ok tú llegas donde él sí llegas donde él normalmente y él me y él él se pone escuchado usted sabe pero antes antes de yo entrar a la cabina él me dice a mí no no él me dice a mí no yo veo y miro a la secretaria con una página la que decía bullying 47 gira eso con un bullying se pegaba con el 7 pollos pero y en qué año estamos hablando ay mi madre yo creo que 2018 2017 por ahí ok sí yo creo que sí entonces yo paso normalmente y tú ves la gira o sea yo puedo decir que esa agenda larguísima este es el hombre mío cuando viene a ver yo voy tú sabes viajo con bullying o nos vamos con bullying por ahí te ilusionaste hermano me ilusioné entonces el hombre me sentó ahí y me dice que usted tiene para mí y dice que lo puedo hacer yo realmente yo estaba mira yo no tenía conocimiento a la música y él me dice déjame escuchar los temas yo estoy ahí mira y asustado y nervioso pero primero escuché el mío después termino de escucharlo y me dice está bien Georgie escucha el de ellos también y nos dice algo que vale la pena ustedes tienen buenas letras tienen buenas líricas pero realmente eso no es lo que está ahora mismo en este tiempo pónganse a hacer música de embo ¿me entiendes? entonces de una cuando él me dijo eso a mí yo hablé con él yo le dije pero claro nosotros vamos vamos a romper con dembow vamos a romper con dembow pero yo me sentí un poco como tú sabes muy cómodo me rechazaron este tema este tema que está buenísimo ¿tú recuerdas más o menos qué tema era? uno que se llama suelta ¿cuánto? canta un pedacito no muchacho canta un pedacito a ver canta un pedacito eso no es nada no el tema ese es que pregúntale a tu madre lo cuanto te quería cuando iba a tu casa nunca andaba al día los vecinos del frente a mí siempre me decían que tú y que tú y mi mente me decía suéltala ella es lo que te quiere chaspear ¿te sabes? no, no, no que hiciera dembow que hiciera dembow que hiciera algo jocoso y tú sabes como no hubo talento uno no se siente tú sabes siente como mal un sentimiento y yo sale y yo ¿qué vamos a hacer manito? y yo no manito yo tú sabes me voy a poner a escribir dembow y va y yo qué sabes después una vez yo agarré y dije chaspe ese hombre me inspiró Dios mío como yo no hubo talento yo quisiera ser como como él ¿tú sabes? refiriéndote a quién específicamente? a Jen Jen a Jen Jen Promoción sí porque yo lo veía a él normalmente como trabajaba con su secretaria decía mira mirame la agenda de bullying que nos vamos para Estados Unidos con siete pollos tú sabes así y así y yo mi hermano mira me quedé sorprendido y yo agarré ya tenía mi estudio ya de mi casa de grabación de música y yo dije bueno déjame con quién yo comienzo agarré lo siguiente el africano uno que estaba allí normalmente me dice ¿sabes? el peluquerio y eso sí saludo a mi hermano el africano yo el africano lo conozco de muchos años yo conozco la vida entera de él o sea dentro de lo que cabe señores hay cosas que uno lamentablemente no va a saber porque él tiene su vida privada bendición hermano entonces él se dedica a hacer videos de chiste y cosas así o sea en ese tiempo ya tú vienes suelta al muchacho que tú coges para Santo Domingo sí o sea entonces prácticamente en ese tiempo fue que yo te conocí sí 2019 2018 por ahí donde el africano fue sí o te conocía no yo te conocí de aquí abajo fue tú vivías para acá sí aquí tú vivías aquí atrás pues sí hombre claro que sí ahí sí yo te conozco yo te conozco antes de tú llegando del africano sí ahora que me acuerdo en verdad aquí atrás cuando tú llegas donde el africano ahí entra otro proyecto sí entra otro proyecto todavía tú no eres day promotion no yo no soy day promotion todavía yo soy tú sabes day el day me dicen el day me dicen el day mayormente entonces yo lo que hacía era que me dediqué tú sabes hacer videos ok con él de chiste y cosas así normalmente y sucede el caso es que llegamos hacemos una checha en la peluquería y le saco un tema le saco el day el day el day o es tuyo no el day el day o no es mío el tema le saco el day ajá es del loco africano y como ya que estamos mezclando una cosa con otra como surgió ese tema porque fue un palo yo recuerdo que el africano me lo mandó y yo fui uno de los primeros que le dijo no tú tienes que grabar ese tema sí exactamente y se pegó a nivel nacional entonces es el caso ¿cómo fue la idea de ese day oye lo que pasa es que estaba en la peluquería le saco el day oye estaba en la peluquería una checha y pan brincando todito normal ahí y él saca una cosa y dice si me critican le saco el day pero hay una pregunta que quiero hacerte el africano en ese momento está haciendo cheat sí y cómo pasa de hacer cheat a ser artista qué sucedió ahí esa transgresión hermano eso fue improvisado eso no ni sabemos cómo fue que pasó eso y yo le digo al africano africano pero graba eso sí a mí me dijo Giovanni también que grabe eso que me dijeron que grabe eso también el tema entonces él me dice a mí que la música hay que invertir mucho dinero y yo le digo bueno Maneto en ese tiempo yo no sabía que era organizar un artista y nada de eso nosotros fuimos pan de Leo Leo no 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 perdón fue pan de Gary Gary Produce tú fuiste con nosotros tú fuiste con nosotros así acuérdate eso fue la primera vez de ustedes todavía tú no eres Dave Promotion todavía no soy Dave Promotion todavía y agarra normalmente no espérate tal vez yo era Dave Promotion ahí sí porque yo me dediqué ahí yo me dediqué yo abriendo un paréntesis ahí en esa toma que está ahí normalmente que yo agarré y compré una cámara porque yo quería grabar yo quería grabar un ejemplo yo ya hice lo que ya hice lo que venía ¿me entiendes? que ese tema un ejemplo se hace ese tema y se pega hay que grabar el evento tú sabes y no era con un teléfono y no grabar era con cámara y yo dije yo creo que tu cámara la primera fue roja roja la rojita la rojita la rojita esa cámara rojita y usted no sabe y yo dije no Jen Jen Promotion y Dave Promotion y yo dije no Dave Promotion y Jen Jen Promotion porque esa fue mi inspiración yo voy a dedicarme a hacer vamos a ver cómo es pero yo ayudaba a personas realmente yo no tenía conocimiento de cómo yo le iba a ayudar a esas personas wow realmente me decían Dave grabar un video yo se lo grababa dame lo que sea y se lo grababa yo no conocía el mundo del negocio hablando de por ahí mismo ¿cuánto fue tu primer tu primer sueldo? ¿bago de un video? sí 1500 pesos anda el diablo 1500 pesos y yo lo veía mucho sí yo decía yo me mataba editando y cosas así yo digo mira ¿qué es esto? pero yo ayudaba a los nuevos talentos usted sabe ven tú crees un video museo yo te lo voy a grabar ven y después fuimos grabamos el tema normalmente hicimos otro palón de Leo Leo RD Leo RD salud hermano sí donde Leo RD allá y agarramos yo hice lo siguiente y yo no déjame moverme yo para Santo Domingo yo solo ¿te vas a pasar Santo Domingo? yo solo sí me quedé una semana Santo Domingo y yo no déjame llegar a Telemicro pero yo no me voy a presentar nada de eso yo iba solamente a buscar los contactos fuiste a Santo Domingo sí ajá pero cuando yo entro a Telemicro ahí esa puerta que da vuelta tú sabes me topo con este señor con Jen Jen un batón tú sabes que tiene un batón que también yo cojo una pierna sí me topo con él normalmente y lo abrazo hermano ¿cómo estás mi jefe? ¿cómo estás mi patrón? ¿todo bien? sí estoy aquí tú sabes me voy a dedicar ahora a ser promotor a ser promotor a mover los artistas y eso así ah pues mire que bien siga dele que usted puede ¿te dijo? sí dele que usted puede pero él no sabía que él era la inspiración tuya no no sabía que él era la inspiración tuya wow mano en verdad que no y yo agarré normalmente yo tenía fotos con él y yo agarré y busqué los contactos las conexiones normalmente y dije africano te voy a traer para acá para donde mi hija se espera para que cante ¿esa vez fuiste tú que lo llevaste? sí fui yo que llevé al africano ok ok lo llevé a cantar allá unos cuantos discos normalmente después de eso conocí al Furi el Furi Cáncer sí sí salud hermano que tenía una rata y dije no ya comencé con el africano déjame llevarme ahora al Furi lo llevaste también para allá y ¿cómo se dan esas con él? ¿hay que pagar? ¿cómo tú le llegabas? bueno era realmente yo hacía un sacrificio de lo mío en verdad ok porque yo quería más o menos usted sabe mostrar realmente que Day Promunza un nuevo talento pero yo no sabía que yo estaba perdiendo por un lado ¿entiendes? ¿que tú estabas perdiendo en qué sentido? en el sentido en el sentido de que cuando yo soy una persona un nuevo talento realmente que no sabe el negocio tú tampoco sabe el negocio tú estás perdiendo realmente tú no tienes conocimiento de nada ya al final cuando tú te das cuenta que la música es un negocio tú dices pues ven acá yo todo creí que lo estaba haciendo bien pero yo lo estaba haciendo mal a la vez wow o sea que tú todas esas inversiones que tú hiciste tú lo hiciste de tu propio sí de los videos que yo hacía con la cámara de lo que tú tenías llevando a esos artistas promoviéndolo y al final entonces ¿cómo te pagaban esos tigres? no realmente uno usted sabe que uno a veces cuando uno ayuda a una gente realmente hay algunos que le agradecen otros que no son agradecidos realmente o sea que tú salgas los pies mayormente ¿me entiendes? correcto entonces uno uno aprende en el camino realmente cómo se funciona el negocio y hablando de aprendizaje Day tú sabes que yo siento y como te conozco desde hace mucho que tú has sido una persona muy subestimada la persona mucho han querido abusar de ti en el término laboral de todos esos artistas que Day ha tenido en la mano de él ¿cuál ha sido el más agradecido? el más agradecido ajá ay esa pregunta está como muy difícil en verdad para yo decirte que agradecido 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 realmente ninguno no te voy a decir ninguno realmente porque todo o sea se van a sentir realmente pero no todo no todo te dicen al 100 te pones en un 80 mira yo Day gracias marito en verdad pero por despaldas te apuñala ¿entiendes? serio mano entonces realmente yo no puedo decir y que no que un artista de esos fue muy bien agradecido conmigo me dijo Day eh bien lo que hiciste por mí por lo menos yo te voy a ayudar creo que tú necesitas ¿me entiendes? ninguno no realmente entonces yo lo que hago es oye yo he tenido muchos fracasos con mucho nuevo talento y hoy en día que yo estoy organizado que ya yo sé cómo funciona el negocio realmente ya yo sé quién es puro quién es puro y una pregunta eh en cuanto a números ¿cuántos artistas han pasado por Day Promotion? eh como siete 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 sí siete eh y de esos artistas podemos decir que ya hay de renombre hay uno de renombre Bachatero ¿cómo se llama él? o sea que todavía está conmigo realmente ese se llama Ramón Rijo ok sí él canta pide que la besa ese ahora mismo está conmigo realmente ese Bachatero tengo uno que le dice Mai Tai que le hice una conversación con Julie Quinn también ahora mismo tengo Audi el Creativo Chapakito de aquí del barrio es muy talentoso él por ahora yo tengo a esos tres realmente ok y voy a trabajar con Georgie ahora con Georgie Juan ok bueno yo creo que comenzó conmigo realmente voy a trabajar con él su carrera él va a retomar la carrera de nuevo sí, sí ok también la cosa está un poco complicada pero vamos a trabajar y eh han pasado mucho muchos artistas lo que yo mencioné han pasado mal artistas llévate de mí ok y una pregunta tú sabes que aquí en La Romana hay mucho talento y qué sucede realmente qué sucede realmente que los talentos de Villahermosa no logran conectar con el público a nivel nacional que qué falta para que los talentos de La Romana puedan conectar a nivel nacional como vamos a decir como Rochi como como Bulín y como esos artistas de allá de la capital sí, claro yo yo digo según tu percepción sí, yo digo que realmente no es eso lo mismo que ellos porque yo soy de allá realmente yo es real no es eso lo mismo que ellos simplemente es que aquí hay muchos nuevos talentos que no tienen disciplina ¿me entiendes? pues saben comportar realmente cuando van a su disco cuando van a su proyecto musical ¿me entiendes? no llevan la música como es lleva 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 la música realmente sí como entonces algunos dicen que también falta económica falta economía falta economía pero realmente yo le digo que realmente eso no es un problema ahora mismo la economía no la economía por un artista ahora mismo no es un problema ¿por qué tú dices que la economía no es un problema? porque me ha pasado con tres artistas ¿qué te sucedió con ellos? o sea realmente porque yo he trabajado con ellos yo digo si a ellos le pasan esto que trabajan en una empresa grande imagínate lo que no trabajan realmente yo le digo a su artista un ejemplo mira bro si tú te quedas sin trabajo ¿cómo tú vas a seguir invirtiendo en la música? y yo me digo no guapera que es un trabajo ¿tú sabes por qué te va a pasar eso a ti? porque realmente yo te he dicho 50 mil veces que tú tienes que organizarte ¿y qué tipo de organización tú le exiges? bueno ahí está su cuenta de VMI su cuenta de Payne su cuenta de distribución que son plataformas que realmente le pueden pagar le pueden generar dinero en el futuro tú consideras y hablando ya en términos artísticos ¿tú consideras que los artistas de Santo Domingo tienen más talento que de la romana? yo creo que no porque la mayoría de los de aquí son raperos no realmente no es que no tienen talento ¿no sería falta de dinero? tú dices que no es interesante o sea o sea en el sentido porque el dinero influye en la música claro que sí en el sentido el caso es de que tú tienes que organizarte ahora es trabajar la cosa como es porque por ejemplo hay artistas que se han acercado a mí con grandes inversionistas sí óyeme me han dicho a mi Day realmente yo esto de la música yo lo veo difícil yo tengo un personista ahí pero él invierte mucho el cuarto de mí pero ¿cómo lo invierte? ¿cómo lo invierte? yo creo que le digo ¿cómo esas personas invierten? ¿qué tipo de inversión está haciendo contigo? ¿tú le haces esa pregunta y qué te dicen? claro que sí yo me dicen no tú sabes buscándome actividades feature ok ¿y tú tienes billa más? no yo no sé ni lo que es oye entonces ¿cómo tú haces un feature con un artista así? de renombre así tú dime ¿cuántos te están llegando de regalías y dime ¿cómo esa inversionista está invirtiendo su dinero en ti? ¿cómo lo va a recuperar? ¿entiendes? entonces ellos los que se ponen ahí dicen explícame eso un poco más voy a explicar eso es el jefe yo lo que vamos a hacer es una reunión los tres porque hay la idea que se hace cago a mí que han mucho trabajo y ya cuando no tienen trabajo Giovanni no dicen que no que ya no hay ayuda que este es lo otro que la reforma no hay apoyo donde yo se la pongo fácil tú se la pones fácil y hablando de esos términos de facilidad y esas cosas son un ídolos artistas de aquí señores le estamos haciendo ese tipo de preguntas a Day porque para nada es un secreto que tú eres productor también ¿verdad? sí es productor hace promociones y un sinnúmero los videos también bregan con audiovisual y un sinnúmero de cosas o sea que Day está en el mundo del artistaje y todo el mundo aquí en la romana lo conoce Day y estos tigres de la romana yo veo que ellos han tratado de salir adelante y como que no conectan no entiendo o tal vez yo te he equivocado por ejemplo aquí de los artistas que yo conozco como el Kofi muy bueno él saludo a mi hermano Kofi sí ese es mi hermano yo te estoy con el Kofi también saludo a mi hermano Kofi está este muchacho también wow que lo estábamos mencionando ahorita fuera de cámara como conchale que wow que son tanto artistas no no este muchacho que es mío Dios mío no me puedo olvidar que en estos días estaba como hospitalizado hospitalizado quien sería wow el morenito me olvidó el nombre wow manito discúlpame yo me voy a acordar mira aquí está Sónico también Sónico Rán ok para que nosotros sepamos cuáles son los artistas que más suenan a nivel de la romana ahora mismo ahora mismo no 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 en su trayectoria por ejemplo Kofi yo sé que siempre da un palo y pega una pega dos pega tres Kofi quien más Sónico ahí está Sónico Rán ahí está Double King Jordan Osama Gulo 420 son artistas pilares que realmente tienen su sonido me entiende y yo se la doy realmente entonces de la romana a nivel de urbano las únicas dos personas que han salido y como que han conectado a nivel nacional es Gailen y este muchacho y Nino y Nino nada más y Odo y Nino así mismo o sea estamos hablando puede ser que haya más pero hay mucha gente que no dice que son de la romana me entiende estamos hablando a nivel ya de tema de la nueva generación de ahora pero yo te puedo decir quién es la cara ahora mismo de la romana quién Doble King Doble King si ese tipo está matando Doble King ahora mismo la cara de la romana yo no sé pero hay unos cuantos chamaquitos también de 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 Río Dulce hay unos chamaquitos duros de Río Dulce si hay un chamaquito de Río Dulce que está matando y pero como se llama este tipo hombre que ya llegué que morenito el el Cherry ah el Cherry Slow y el Cherry Slow mira bro ese es mi hermano Cherry y como tú no estás acordado del Cherry muchacho son tantas cosas en verdad son tantos artistas que hay aquí que tienen mucho talento realmente yo me he fijado que el Cherry siempre como ha tratado de salir a flote y representar a la romana si realmente pero que tú sabes que hay muchos artistas que realmente tienen que saber el negocio tienen que saber cómo cómo van a conectar con el público porque no es así entiendo por ejemplo yo te pongo yo te pongo un ejemplo el Coffee el Coffee es mío pero te pongo un ejemplo con él si realmente el Coffee como así que tipo de ejemplo se queda estamos hablando del Coffee que tú iba a decir del Coffee por ejemplo el Coffee el ejemplo del Coffee Giovanni el Coffee ha grabado donde Leo ha grabado donde los buenos productores buenos productores no un productor bueno realmente Leo RD uno de los mejores a nivel urbano para mí el mejor para mí yo no lo considero el mejor yo lo considero bueno ok bueno y fue grabado donde un buen productor realmente y cuál es tu punto sobre ese tema mi punto clave no el productor que te va hacia ti porque tú puedes ir por el fin del mundo a grabar ¿me entiendes? te puede te puede sumar el sentido de que el nombre fuiste a grabar donde Leo ah no yo grababa donde Leo así grabate donde Leo realmente pero no te va a sumar para una pegada un producto no te va a pegar a ti ¿me entiendes? entonces hay artistas que se conviven de eso ¿me entiendes? que se concentran y dicen no yo voy a grabar donde fulano está ¿me entiendes? él la grabó donde la greña también grabó coffee ¿es verdad? donde la greña y el coffee participó en el remy llegó tu locotrón también representando señores para los que no saben quién es el coffee que el coffee es conocido a nivel nacional e internacional el coffee es una de las personas se puede usar la palabra imitar a Monkey Blah ¿verdad? exacto es una de las personas que más tiene la voz parecida a nuestro fenecido el Monkey y el Vegadivo y felicito a coffee ¿verdad? porque realmente coffee tiene mucho talento para mí yo considero que el coffee es una de las representaciones romanenses a nivel musical claro 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 que sí entonces hablando del punto de la pegada ¿tú te refieres en qué término? me refiero en qué término es no es que el coffee está haciendo la cosa de que mal sinceramente es que nosotros tenemos que concentrarnos en saber trabajar un tema ¿me entiendes? en saber trabajar un disco realmente ok porque aquí hay muchos chamaquetos que cantan bien Ñoño Ra Ñoño Ra mi amigo mi hermano señores este tipo tiene talento que yo cuando soltaron a Ñoño ¿quién cogió a Ñoño? fui yo cuando Ñoño sacó el tema yo no sé que cantó con este tipo de la capital no 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 más atrás dale más para atrás mucho antes de eso el primer tema que sacó Ñoño es yo montan pila ellos montan pila porque son pileros desde aquí yo mangué un chaleco y un chipero ese disco cuando Ñoño sacó ese disco fui yo que le trabajé el video a Ñoño tú le trabajaste el video y le dije al bro desde ahora tú vas a ser mi artista vamos a trabajar juntos normalmente vamos a romper vamos a entrar para adelante ¿me entiendes? aquí hay muchos amantes que tienen mucho talento pero entonces para mí para mí en lo personal el talento va de la mano con la economía exactamente yo entiendo que si usted puede tener talento y lamentablemente no hay una economía en real que te pueda apoyar tú no vas a llegar exactamente al menos que no sea un bullying que algo que se torne una pandemia se fue viral por ejemplo por ejemplo mírame en el sentido del caso vamos a poner un ejemplo que el coffee grabe con bullying por ejemplo ¿verdad que sí? sí el coffee se pega ¿verdad que sí? sí el coffee no está trabajando un ejemplo ¿qué va a ser el coffee en ese momento? el coffee se pega ¿verdad que sí? pero tú sabes que para tú mantener para tú esa pegada mantienes tú tienes que también mantenerte en la música tú me dices que la economía va con el dinero ¿verdad que sí? exacto y si el coffee no trabaja ¿cómo va a mantener esa pegada? pero cuando tú te refieres a trabajar ¿en qué sentido tú lo dices? si él está organizado y el tico se pega ya tú sabes lo que va a ser ¿verdad que sí? ah no aquí hay mil dólares aquí hay dos mil dólares me voy a comprar un carro vamos a invertirlo en un disco ¿me entiendes? lo que generamos ahí ¿me entiendes? porque todo el tiempo tú vas a generar no pero el coffee el coffee a nivel económico él no sería millonario pero yo entiendo que él está bien porque él tiene su vehículo tiene todo él tiene su vehículo realmente pero que la música hay que trabajar hay que trabajar porque si tú trabajas tu un disco ¿verdad que sí? tú tienes que trabajar ese disco tú tienes que mantenerte en ese disco ahí ahí ok no lo voy a dejar pagar pero déjame tirar otro para ahí ¿me entiendes? voy a tirar otro realmente volviendo al tema de tu primera pegada como promotor musical ¿y qué sucedió? que el africano luego de pegar me sacó el leo el abanico y un sinnúmero de temas a nivel artístico no 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 siguió conectando con el público ¿qué pasó ahí? dejó el altitaje mira realmente hay muchas personas que a veces uno hace las cosas por hacer pero a veces la situación la economía también dice wow hay que invertir pero yo no sé cómo sacar esto y yo en aquel tiempo yo no sabía nada ok yo por ejemplo si yo tuviera la mentalidad de aquel tiempo que yo tuviera africano no 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 invierte mil que tú vas a sacar dos mil ok ahí entra entonces lo que yo estoy diciendo la economía el dinero como quiera como quiera lo mismo ya pero tú sabes que tú vas a sacar ¿me entiendes? no es como estos nuevos talentos que hacen un video musical invierten 10 mil pesos y dicen ¿y tú no te lo dices 10 mil pesos que yo invertí ahí? bueno entendí ya para nosotros culminar y antes de nosotros culminé esta entrevista que está muy buena que va a venir una segunda parte me gustaría que tú con tu boca me digas si tú tuvieras 5 millones para invertirlo en un artista de aquí de la romana ¿en quién tú lo invertirías? bueno yo te voy a poner claro ajá si yo tuviera 5 millones de pesos sí yo lo lo pudiera invertir en mi casa de iquera en tu casa de iquera donde yo elegiría a un artista otra artista para yo trabajar y organizarlo ¿cuál sería eso? mencióname uno de aquí de la romana que tú dices bueno él tiene talento pero le falta alguien que le trabaje como tú bueno realmente chachos son muchos en verdad que tienen talento pero ok mencióname mencióname 5 de los mejores que tú entiendas sí porque tú estás diciendo que hay muchos mira eh tú sabes que yo me he desencantado en verdad o sea en pocas palabras tú no invertirías en ninguno yo lo invertiría en verdad pero entonces si es tan fácil tú lo invertirías en mí pero no es así ya no es así realmente porque mira en verdad en verdad tú sabes que el tiempo vale oro correcto tú explicarle a un nuevo talento el negocio de la música y que al rato te salte con una cosa rara con disparate que tú dices pero verá que yo no hablo con la rama eso es falta de disciplina ¿entiendes? hay muchos que tienen talento hay muchos que te van a decir a ti te pues mami a mí sabes que yo me llevo bien contigo sabes que tú eres mío así 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 vamos a meter mano pero yo supongo que ya tú lo de ahora en adelante tú lo estás haciendo bajo contrato claro que sí ya claro que sí así yo lo podría hacer pero yo lo haría de la siguiente manera yo invertiría en mi disquera ¿verdad que sí? en mi casa disquera donde vamos a tener dirección de video promociones ¿verdad que sí? grabación de video musical y grabación de audio también ¿me entiendes? donde vamos a tener todo eso y vamos a tener varios artistas que lo vamos a filmar así si yo pudiera trabajar con artistas ¿me entiendes? y se le da su porciento a ellos bueno señores ya ustedes escucharon Day antes de que se culmine la entrevista por favor da tus redes sociales y tu número de contacto para que las personas que van a ver la entrevista y quieran contactarse con Day Promotion lo puedan encontrar fácilmente o sencillo búscame en Instagram Day Promotion Dave Promotion Dave Converco Dave Promotion ya ustedes saben si en Instagram le va a aparecer un triángulo ahí blanco tú sabes que dice Day Promotion correctamente mi número de contacto es 829 853 58 para el de 3 ya ustedes saben tú me pueden tirar ahí que estamos a ti 24-7 bueno señores ya ustedes escucharon es un talentazo de aquí de la Romana Day Promotion mi hermano muchas gracias y muchas bendiciones dale allá ya dale despídete tú mismo rompe rompe y jajajajajajajajajajajajaja Gracias por ver el video.